El día 12 es el día mundial de las enfermedades aritmáticas, entonces la asociación ha creado por este motivo, junto con trabajando con la coordinadora nacional, una de las actividades, programas que tenemos es el poner unas mesas informativas todos los años en distintos puntos de Ciudad Real, para informar a la sociedad sobre esta patología. ¿Cuándo habéis puesto las mesas? ¿Aquí en la plaza? Plaza Mayor, Plaza de la Constitución, Centro de Salud 1 y Hospital General de Ciudad Real. Hablaba el otro día en el marco de la exposición que con las terapias biológicas ha habido como un antes y un después. Pero yo sé que uno de vuestros caballos de batalla es que la rehabilitación sea continua. Primordial, pero bueno, ¿tienen como norma pacientes crónicos? No. Gracias a Dios nosotros hacemos una actividad, que es nuestro RUNING 24 horas de todos los años, que con eso paliamos para poder tener durante todo el año el servicio de fisioterapia en la sede de la asociación. ¿También tenéis tai chi? También tenemos tai chi, tenemos psicología, hemos tenido informática, hemos tenido muchas actividades, tenemos también un departamento de área sociolaboral, ese gratuito, y nos gustaría tener mucho más, pero bueno, los recortes son los recortes y nada más de sí. Invito a la gente a que vaya al Hospital General Universitario de Ciudad Real. El día 2 se inauguró en la sala de piano el segundo certamen de fotografías sobre estas enfermedades. Merece la pena verlo, son unas fotografías muy bonitas y reflejan mucho de nosotros. El día 25 tenemos nuestra jornada nacional, en la que tenemos un ponente, don Andrés Ariza, reumatólogo. Habrá un terapeuta ocupacional, don José Luis Ocaña, y habrá una paciente que nos cuente también un poquito su vida, y además hablará sobre el apoyo y la repercusión que hay en las redes sociales sobre esta enfermedad. El objetivo para las administraciones públicas, pues que nos tengan en cuenta los pacientes, que no nos recorten y que de verdad que la palabra crisis no afecte a los enfermos en general. ¡Gracias!